Jehová es mi pastor, nada me faltará En lugares de delicados pastos me hará descansar Junto a agua de reposo me pastoreará ¡Aleluya! ¡Aleluya! Cuba en mi pasión, no me falta nada, no me falta nada Cuba en mi pasión, no me falta nada, no me falta nada En mi caros pasto, en mi pastoreada, como ayer me postre, en mi beso de sal En mi caros pasto, en mi pastoreada, como ayer me postre, en mi beso de sal Cuba en mi pasión, no me falta nada, no me falta nada Cuba en mi pasión, no me falta nada, no me falta nada En mi caros pasto, en mi pastoreada, como ayer me postre, en mi beso de sal En mi caros pasto, en mi pastoreada, como ayer me postre, en mi beso de sal Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno Porque tú estarás conmigo, tu mar y tu callado me imputirán lento Gloria a Dios, aleluya Santo, alábale Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios, 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 gloria ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!